Miren, lamentar la muerte de José Joaquín Vido Medina, el Partido de Liberación Dominicana ayer anunció la muerte de uno de sus fundadores, miembro del Comité Central, fue durante muchos años miembro del Comité Político, incluso fue de los cinco miembros originales del CP en momentos que el PLD se fundó en el año de 1973. Vido Medina tenía 91 años de edad, ya estaba retirado del trajinar político desde hace algunos años, incluso su última función como director de ética había sido sustituido porque ya no podía ejercerlas incluso también. Ni siquiera acudía al Comité Político. A mí, el mismo Comité Político lo habían sustituido por esas condiciones de salud, ya la edad avanzada, estaba bastante más dedicado a ser atendido en el seno de su familia y alejado de la actividad pública. Un hombre de reconocida residumbre moral, con un carácter muy firme, fue rector de la UAS, fue diputado y fue un hombre público de muchos años y muchos méritos en la sociedad dominicana, así que pasan sus restos y conformidad a su familia. El cadáver o sus restos mortales estarán siendo expuestos desde hoy, a partir de las nueve de la mañana, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Un buen hombre, un hombre que se les reconoció mérito en la academia y que era querido por todos porque era un hombre noble. Él fue profesor Oscar, don Freddy, él fue profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me dio clase de deontología jurídica. Deontología jurídica, yo decía, impartía la docencia y la ejerció. O sea, la deontología tiene que ver con los deberes, con la moralidad, con la ética. Y ese era un hombre decente, ético, querido por mucha gente. Bueno, tuvimos el privilegio de hoy. Buen día, compañero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con Freddy, el sepelio va a ser mañana en el cementerio Cristo Redentor. Aprovecho para expresar mi solidaridad con la familia del profesor Vidó Medina. Tenía una relación estrecha con él, bueno, lo conocí siendo reportero, y fue un gran hombre de una trayectoria intachable, sin duda. Sí, señor. Adelante, Geo. De las vivencias que uno puede contar, ya sea como periodista o en el caso particular mío, que fui militante del Partido de la Liberación Dominicana, tuve la oportunidad de tratarlo muy de cerca. Era quienes lo conocíamos y en su dinámica o en la dinámica del partido, si Juan Bosch era un hombre con un nivel de moralidad y de capacidad de trabajo, José Joaquín Vidó Medina era también. Y en su forma de ser era muy riguroso con las cosas que tenían que ver, sobre todo con la administración de recursos públicos. Recuerden que él fue encargado de la oficina de cuestiones de ética del gobierno durante varios años y siempre a sus compañeros de partido les recordaba que debían asumir un comportamiento correcto y que debían ser servidores públicos sobre todo. De nuestra parte, nuestra solidaridad con sus hijos, fue un hombre que formó a sus hijos, los hizo profesionales y dejó un legado importante e interesante para la sociedad dominicana. Así es que paz a los restos de don José Joaquín Vidó Medina.